A través de redes sociales se difundió un video mostrando al cantante Luis R. Conriquez mandando un saludo para Feliciano Ledesma Ramírez alias el Chano Peña o Chano Limones jefe de una célula de las cuatro letras. El Chano ahorita se está disputando parte de Michoacán con Miguel Ángel Gallegos Godoy alias el Miguel Adas ex lugarteniente de Nemesio o Ceguera Cervantes alias el Señor de los Gallos. Gracias por ver el video.